Ahora entiendes que existen muchas trampas dentro de este mundo La realidad es que se encuentra repleto de mentiras y confusión Buscando siempre donde escapar Con los ojos cerrados dime si no cuentes hoy Dame tu mano y busca la verdad Siempre en todos Todos saben que Prenderé, venderé con mi plama el corazón Sé que tu deseo es volverte fuerte y de verdad Sonarán, sonarán las campanas sin cesar Grita con el corazón y esta noche aquí estaré Cántame, cántame, grítalo, grítalo Si es que quieres ver la luz de la esperanza una vez más Prenderé, venderé con mi plama el corazón Bajo aquella luna roca hoy tu nombre gritaré Gritaré, venderé con mi plama el corazón Gritaré, venderé con mi plama el corazón